¡Aplausos! 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 Me remito a una frase de Antonio Val en la que dice no conozco mejor inmentalidad que la de ser recordado con afecto y respeto por todos los que nos suceden hoy con todo mi afecto con todo mi cariño con todo mi respeto le dedicamos esta obra va por ella María Jesús gracias 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 gracias